Hace 17 años que se creó la plataforma de YouTube, pero los cubanos tuvieron que esperar hasta el 2013 para que una parte mayor de la población pudiera tener acceso a Internet mediante las primeras salas de navegación Nauta, y hasta el 2018 para tener una mediana conexión de datos móviles. Aún así, muchos cubanos han decidido incluso hasta dejar sus trabajos profesionales, para emprender en el camino de la creación de contenido y el trabajo digital. Con miles de trabas en el camino, muchos siguen sus sueños, y se esfuerzan diariamente para traer buen contenido a plataformas como YouTube, Instagram o TikTok. En este video queremos reconocer el trabajo de esos youtubers cubanos que todavía se encuentran en Cuba. Así que hoy estaremos viendo, los 10 youtubers más seguidos que trabajan desde Cuba. Si te gusta el video, háznoslo saber en los comentarios, y aplasta el botón de like, que si este video llega a unos mil likes, estaremos haciendo otro sobre los youtubers cubanos que ya no viven en Cuba. Para hacer este video hemos tenido en cuenta los youtubers cubanos que todavía trabajan desde Cuba, y que han mantenido sus canales activos al menos dentro de los últimos seis meses. Esta es nuestra forma de apoyarlos en sus proyectos, y esperemos que tú también puedas apoyarlos en continuar con sus sueños. Sin más, comenzamos. Hola familia, espero que se encuentren súper bien. Hildina es una muestra de cómo algunos profesionales en Cuba han buscado emprender en una profesión completamente diferente a través de la creación de videos. En principio, graduada de ingeniería industrial, ahora toda una youtuber con grandes sueños que cada semana aparece para mostrarte la realidad de Cuba. Localizada principalmente en su ciudad Santiago de Cuba, en su contenido puedes encontrar variedad de formatos como por ejemplo entrevistas o minidocumentales. En sus videos refleja la vida de la Cuba actual. Desde la visión de una madre joven que se unió a YouTube en el 2020, y que con su contenido ha logrado llegar a más de 5 millones de vistas, y hacer una comunidad de más de 50.000 suscriptores que la apoyan cada día. Así que nada, nos vemos en un próximo video. ¡Oyecito! ¡Chao! Hola a todos, bienvenidos a Camila Carballo Insight. Si es la primera vez que pasan por acá, me presento. Camila Carballo es una creadora de contenido de YouTube que realiza blogs y directos donde demuestra la vida cotidiana de la Habana y Cuba en general. En series de sus videos también se dedica a recuperar la memoria de los cines que poblaron la Habana y sus alrededores. Unida a la comunidad de YouTube desde febrero del 2014, el canal de Camila Carballo acumula a día de hoy más de 10 millones de vistas. Además ha alcanzado la atención y el cariño de más de 53.000 suscriptores en su comunidad, lo que la llevan a obtener el número 9 en esta lista. Te voy a mandar un beso de bien grande y nos vamos a ver en el próximo video. ¡Chao! Su canal inició en YouTube en febrero del 2020, desde entonces sus videos ascienden a más de 12 millones de vistas y su comunidad ha crecido a día de hoy a más de 57.000 suscriptores. Juanca es un YouTuber cubano que viaja, enseñándonos Cuba y los cubanos a través de sus videos. En sus aventuras cuenta lo bueno, lo regular y también lo malo que encuentra en el camino. Su contenido se puede clasificar como The Travel Blogger, pues ha recorrido gran parte de Cuba, interactuando con su gente de manera especial. Entre sus videos puedes encontrar contenido de lugares cubanos como Pinar del Río, Trinidad, Varadero, Holguín y muchos destinos más. Recuerda que el objetivo fundamental de esto es mostrarte Cuba y que tú también te motives y talientes y salgas a viajar. Buenos días por acá, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lissandra y acá les va otro video. Haciendo el formato de videoblogs Lissandra, desde una perspectiva sencilla y clara, comienza con sus más de 61.000 seguidores todas las semanas desde su canal de YouTube llamado Lisa Garci. Tocando todo tipo de temas de interés social y noticioso, muestra la vida desde Centro Habana de una cubana de a pie, que con regularidad se define a sí misma solo como una persona con una cámara. Desde abril del 2020, comenzó de nuevo en YouTube después de perder su primer canal. Pero con ganas de seguir adelante, inició de nuevo su proyecto y actualmente sus videos han alcanzado hasta más de 7 millones de vistas. Eso es todo. Un beso muy, muy, muy grande y como siempre caballero, cuídense por ahí. Hola, 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 ¿cómo están? Yo soy Lissandra y bienvenidos a otro video del canal. Yase Ramos es un chico cubano que aunque está basado en La Habana, siempre se encuentra recorriendo la isla. En sus viajes se encuentra aventura, historia y lugares increíbles que mostrar cada semana. Además su contenido toca temas sociales e históricos de los sitios que visita, y muestra no solo las cosas malas de Cuba, sino también sus bellezas naturales y la calidad de su gente. Su contenido también se distingue porque rebusca muchos temas que la mayoría de sus suscriptores no conocen, y sitios de los que pocos hablan. Este es un muchacho cubano que lucha por salir adelante y lo hace desde su plataforma de YouTube, a la que se unió en agosto del 2020, con la que ha logrado un público fiel de más de 67.000 suscriptores y más de 12 millones de vistas. Nos vemos en una próxima aventura que les adelanto, va a ser en Santiago de Cuba. Nos vemos. Bache Cubano es un canal de tecnología llevado adelante por Erich García Cruz. En sus videos muestran los mejores gadgets y eventos tecnológicos en cada momento, con explicaciones sencillas, debates, tutoriales o comparaciones, e informan de manera habitual de las mejores novedades tecnológicas a nivel mundial. Unidos a la aventura de YouTube desde febrero del 2015, este canal ha llegado a hacer una comunidad de más de 97.000 suscriptores y ha acumulado un total de más de 4 millones de vistas en sus videos. Lo quiero, cuídense, estoy leyendo los comentarios, odio a mí, amor a mí, que... Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Joliene, por si ustedes no me conocen. Con la promesa de regalarle a su audiencia videos nuevos todos los lunes y viernes a las 5 de la tarde, Jolisca Navarro, o mejor conocida por sus seguidores como Joliene, aparece cada semana desde la capital de Cuba con nuevos temas para compartir. En su canal Joliene muestra su propia experiencia, sus propios deseos y sus propias observaciones del día a día que le ha tocado en La Habana y algunos otros lugares de Cuba a los que viaja en ocasiones. Se incorporó al trabajo digital en YouTube en septiembre del 2020. Desde entonces ha crecido muchísimo con sus videos, que actualmente acumulan más de 11 millones de vistas, haciendo una comunidad que no para de crecer y que a día de hoy suman más de 98 mil pitufos. Y coméntame ahí abajo qué te pareció el video. Chaito, nos vemos en un próximo video. Unida a YouTube desde marzo del 2018, esta cubana ha logrado un total de 24 millones de vistas hasta el día de hoy. Sus videos muestran la vida y todo lo relacionado con Cuba a modo de blogs principalmente. Su familia de YouTube ha crecido hasta los 121 mil suscriptores que apoyan su nuevo contenido cada semana. En su canal presenta su día a día, caminando principalmente por las calles de La Habana, además en ocasiones da consejos de lugares que visitar, y muestra sus viajes como pueden ser a Varadero o Pinar del Río. Su contenido es una muestra de lo que es vivir la vida cotidiana de la Cuba actual. Ahora sí, chirrín, chirrán, nos vemos muy prontito. Hola, reyes y reina, y bienvenido un día más al canal. Este es el canal de más de 137 mil reyes y reinas. La actriz, Chibi Host, y cubana Daniela Reyes, conocida principalmente por su trabajo recurrente en el programa humorístico A Otro con ese cuento, también es una activa youtuber cubana. Desde su canal hace contenido de entretenimiento, blogs, tutoriales, tags, belleza y mucho más. Se unió a YouTube desde el 2016. Podría decirse que es de las pioneras de los youtubers en Cuba, y desde entonces su canal ha acumulado más de 11 millones de vistas. Además comparte con regularidad momentos de su vida privada, y de su relación con el cantante de música urbana Yomil. Así que nos vemos en próximos videos. Un besete grande y nos vemos. ¡Chao! Bueno familia, bienvenidos una vez más al canal. Este es uno de los videos más improvisados que he hecho. Desde el corazón de La Habana transmite Jorge Luis Llanes, todas las semanas desde su canal ya bastante conocido como The Spartan Club. Se unió a YouTube en marzo del 2020 y desde hace poco más de un año su canal empezó a despegar, al punto que a día de hoy sus videos superan en total las 43 millones de vistas. Su contenido principalmente es de corte social, y trata acerca de cómo es la vida en Cuba, y la actualidad de lo que sucede en el país que afecta a los cubanos de dentro y de afuera. The Spartan Vlog es un canal sin tabúes, y muestra su contenido con un lenguaje claro y directo, con variedad de formatos de videos como recorridos, minidocumentales, entrevistas o reacciones. Pero también tienen un corte turístico con el objetivo de ayudar a los que planean visitar Cuba, dando detalles de los mejores lugares para comer, rentarse, sitios para visitar y cómo hacer todo esto de la manera más barata y sin perder calidad. Nos vemos muy pronto en otro video más. Saludos desde La Habana. Hasta aquí el video de hoy. No te vayas sin suscribirte y regalarnos un me gusta, es completamente gratis y nos ayuda mucho. Además cuéntanos en los comentarios cuál es tu youtuber cubano favorito. Hasta la próxima.